El sueldo en este momento está cubriendo un 30%, un 40% de la canasta familiar. No alcanza para nada, estamos mal. No prometió el gobierno darnos un sueldo digno y no cumplió. Estamos mal, Julio, estamos mal. Nosotros necesitamos los jubilados por lo menos para vivir, para vivir, Julio. Estamos mal. La mayoría, un 70%, el jubilado cobra 117.000, 18.000 pesos, es el promedio, Julio. ¿Qué puede alcanzar? Para nada. ¿Y crees que esto ayuda en cuanto a las marchas, las movilizaciones? Y por lo menos, Julio, sirve para manifestarnos, para hacerle conocer, no al gobierno, porque al gobierno no le interesa, pero sí para hacerle conocer a la comunidad, principalmente a la comunidad educativa. El 70% de los niños no dieron clase este año. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos nosotros los jubilados? Sí, con los niños, con este año, no dieron clase. ¿Qué esperan los jubilados? Entonces, nada, nada esperamos, Julio. Si no nos manifestamos, si nosotros no salimos a hacernos conocer a la comunidad, pasa inadvertido esto, nadie sabe. Bien. Serían cuatro meses de caravana. Un agradecimiento muy especial a todos los colegas que participan acá y en la provincia. Esto demuestra, y es un claro mensaje al gobierno, decirle que no vamos a quedar, no nos amedrentamos. Y también decirle a los colegas que el gobierno es insaciable, persiste con el ajuste, seguirá haciéndolo con los activos y los pasivos. Se dan de los poderosos con los más humildes, o sea, con los trabajadores, con los jubilados, con los docentes, con los enfermeros, los médicos. Y no tienen forma de enfrentar al poder real que es al que debe hacerlo. Nosotros simplemente decir que invitamos a los colegas a que se acerquen, que el gobierno se viene por más. Y que es inconcebible que nos den un 7% cuando la inflación seguramente será del 40, 37 al 40%. Nuevamente nos han sacado plata del bolsillo porque nos sacan, si la inflación es 40 y nos dan un 7, nuevamente nos sacan más de un 30% de nuestro pobrísimo salario. Y eso el docente tiene que saber. Somos un 30% más pobre o seremos un 30% más pobre que el año anterior, que de por sí ya son salarios miserables de 13.000 pesos de básico, 13.000 pesos de básico, y un promedio de salarios de 35, 30, 35.000 pesos, 40.000 es el que cobra más. Así no están garantizadas las clases para el año que viene. El gobernador, que es el máximo, el único responsable, uno de los responsables de esta situación, que no se lo ha llevado arriba, nosotros le estamos diciendo y le dando un claro mensaje que si esto sigue así el año que viene no van a comenzar las clases. Vamos a insistir con luchas que serán seguramente potenciadas por la bronca generalizada, porque vienen por más. Y a los colegas decirles que no sirve reclamar en forma individual. Tienen un sindicato que lucha por sus intereses, que se acerquen, o en todo caso que obliguen a sus sindicatos a que salgan y que dejen de vender papelitos por ahí, que es lo que le está haciendo mucho daño al sistema. Muchas gracias.